Hoy vengo a cumplir una promesa. Alberto, aquí tienes tu serie sobre las habilidades de Kina en Final Fantasy IX. Kina Queen es una maga azul que aprende habilidades de los monstruos comiéndoselos y es una de las habilidades más útiles que tienes en Final Fantasy IX. Aunque es un personaje que no se suele usar, la verdad es que tiene cositas muy interesantes. Así que vamos a ver cómo y dónde conseguir las 26 habilidades de Kina en varios vídeos, empezando por este. En el propio pantano Q, donde reclutas a Kina, puedes aprender de los axolotes Aliento Acuático. Aliento Acuático cuesta 14 de PM y provoca daño de elemento agua a todos los enemigos. Espera, espera, espera. Estos serán inmunes, pero vamos. También en el pantano Q, si nos comemos al sapo gigante, podemos aprender Croak, que es una habilidad que hace más daño cuantas más ranas hayas capturado. Es increíble esta habilidad. Aquí la tenéis. Croak, causa daño físico proporcional al número de ranas atrapadas. Nada más salir del pantano Q, el Musufushu nos proporciona la habilidad barrera total. Que tengo tan poco PB que ni la puedo usar, pero aplica coraza y escudo a todos los aliados. La hostia. En los bosques, cerca de la Puerta del Sur, nos podemos comer una legionaria y obtenemos calabazazo. ¿Qué hace calabazazo? Hace más daño cuanta menos vida te quede. Quiere decir, la diferencia de vida entre el máximo y la habilidad actual es el daño de calabazazo. También bastante útil cuando tienes a Kina con un HP muy alto. En las inmediaciones del pantano Q, cerca de Daguerreo, nos encontramos a la Damanta Imai, del que podremos aprender... Temblor. Aquí la tenemos. Temblor. Por 20 dpm, causa daño de elemento tierra a todos los enemigos. Bastante buena. En el continente exterior, rondando la zona de la aldea de los magos negros, nos encontramos a este pajaroto, que nos va a permitir aprender la habilidad Viento Blanco, que es la hostia. No me la va a dar porque ya la tengo, pero que sepáis que se obtiene de este bicho. Y es muy útil. ¿Cómo? Aquí la tenéis. Viento Blanco. Por 14 dpm, devuelve vitalidad a todos los aliados. Muy útil. En la zona nevada del continente congelado, vas a encontrarte a la raya de la que vas a aprender Sanctus nivel 4. Ahí vamos, con el turbo. Sanctus nivel 4. Aquí la tenemos. Sanctus nivel 4. Daño de elemento sacro a todos los enemigos, cuyo nivel sea múltiplo de 4. No sé qué sentido tiene esta habilidad, pero ahí está. Y 22 dpm, así que tiene que hacer mucho daño. En el castillo de Ibsen, nos vamos a encontrar al Arimán, del que vamos a aprender Condena. Un clásico de los Final Fantasy, con su clásica cuenta atrás para una muerte súbita. En la gruta de Gizamaluke, si nos comemos a una lamia, podemos obtener la habilidad defensa baja nivel 3. Esta habilidad va a reducir la defensa de los enemigos que tengan niveles múltiplos de 3. Es habilidades random míticas de estas de Final Fantasy. Aquí la tenéis. Reduce la capacidad defensiva de los enemigos de nivel múltiplo de 3. En el continente exterior te encuentras enemigo que se llama Oculus, y si te lo comes, aprendes Ruleta Rusa. Una habilidad que no te recomiendo que uses. Causa la muerte súbita a un enemigo o aliado elegido al azar. Teniendo en cuenta que tus aliados son 4 y el enemigo es 1, no te recomiendo que la uses. Si te comes al dragón zombie o una ballena zombie, aprenderás muerte nivel 5. Y probablemente me diga que sabe fatal porque ya lo hice en su día. Ya tengo la habilidad. ¿Vale? Es que me está costando mucho contra una partida donde no tenga ninguna y tenga... Está complicado. Pero bueno, este enemigo que sepas que te da muerte nivel 5. Es una habilidad súper útil a la hora de farmear. Aquí la tienes, ¿ves? Como ya la tenía. Muerte nivel 5, ¿vale? Muerte nivel 5 te va a permitir matar instantáneamente a todos los enemigos que su nivel sea múltiplo de nivel 5. Lo que significa, ¿eh? Que el dragón que está en las colinas de Daguerreo, que da un montonazo de experiencia, va a morir de un golpe porque es de nivel 60. Así es como se farmea en este juego. Lo mismo que el anterior me va a pasar con este duende cuando me lo coma. Dirá que sabe fatal, pero en realidad vas a poder aprender golpe de duende. Tanto de este duende normal como del duende mago. Y aquí la tenéis. Golpe de duende. Causa daño no elemental a un enemigo. Fácil y rápido. En la zona del bosque de Chocobos nos encontramos al Draboli, que nos va a proporcionar la habilidad Don Angelical. ¿Qué hace esta habilidad? Lanza una panacea a cada miembro del equipo. Bastante útil cuando tienes estados alterados como Veneno o Mudet. Aquí la tenéis. Don Angelical. Da una panacea a cada aliado. Fácil y rápido. En la zona del bosque de Chocobos encontráis a este enemigo, el Vice, que si te lo comes te enseña la habilidad Invisible, que te permite volverte invisible y con lo cual invulnerable a los ataques físicos. La hostia. Por cierto, es friendly reminder y consejo. No vengáis fuertes. Tiene 130 de vida. Si le das una hostia lo matas y encima al hijo de puta se escapa del combate. Te roba y se pira. No hagáis como ellos. Me ha costado un montón. Me ha costado un montón comérmelo. Que lo sepáis. Aquí la tenéis. Invisible. Hace desaparecer a un aliado. Fácil y rápido. En la hierba alrededor de Cleira vas a encontrar a la ninfa que si te la comes vas a aprender Dulces Sueños, que es una magia azul que duerme a todo el mundo. Amigos y enemigos por igual, siempre y cuando no sean invulnerables al estado sueño. Aquí la tenéis. Dulces Sueños. Causa el estado sueño a todos los enemigos y aliados. Por igual, indistintamente. No sé qué utilidad puede tener esto. A la entrada de Burmecia te encuentras a los Fais Mágicos, de los que puedes aprender el Martillo Mágico. Martillo Mágico es una habilidad que drena el PM del enemigo. Mira. Reduce los puntos mágicos de un enemigo, pero a diferencia de Final Fantasy VII, no los absorbes para ti. Solo se los quitas. Sin embargo, contra enemigos mágicos es muy útil, porque los puedes llegar a derrotar gracias a esto, quitándoles el PM. En la ternura de Kingedi, en el bosque Kenza, entre la Puerta del Sur y el bosque Chocobo, están las Mandrágulas, de las que podemos aprender Esfera Fulgente. Una de las mejores habilidades que hay, sobre todo para los rams de nivel 1, porque te permite hacer 9.999 daño si el personaje, en concreto Kina, está a 1 de vida. En la meseta de Lindrum, en los bosques, te encuentras a la Hidra, de la que puedes aprender Aliento Fétido, junto al Molbol y a otro monstruo más, que ahora mismo no recuerdo. Aliento Fétido, como ya sabéis, es una destrucción total que genera un montón de estados alterados al enemigo. Muy útil. En el bosque de Lindblom, en la meseta, puedes encontrar al Bomb, que si te lo comes, aprendes Bomba Mostaza. Aquí está, Bomba Mostaza, causa estado ardor a un enemigo. ¿Sabes lo que hace el estado ardor? Hace que después de hacer una acción, mueras. La hostia. En el continente exterior, tirando más hacia el norte, podéis encontrar el Cactilio, del que vas a perder Mil Espinas. La clásica habilidad del Cactilio. Mil Espinas. Causa mil puntos de daño a un enemigo. Te recomiendo que la consigas en Early, porque Mil de daño en Late es una mierda. Tengo que avanzar una partida hasta el Bocal Gulug, porque hay dos habilidades perdibles que solo se pueden conseguir aquí. Así que vamos al lío. Si te comes a un Caronte, que solo aparece en el Volcán Gulug, vas a aprender la habilidad Glaciar. Importante. La podéis perder. Así que atentos. Este enemigo. El Dragón Roj. Solo hay tres en el juego y aparecen aquí. Muy importante para aprender Huracán. Esta. Y ahí lo tenéis. Ha aprendido Huracán. Solo lo puedes conseguir aquí. Y bueno, miento. Y también lo puedes conseguir con el Abadón. Que solo sale una vez en el final del juego. Así que mucho cuidado con perder esta habilidad. Muy importante. Os recomiendo que la aprendáis aquí. En los bosques del continente exterior te vas a encontrar a este jabalí furioso. Es el de la gran cacería. El Sagnar. Si te lo comes vas a aprender Magia Tántrica. No me lo voy a comer porque ya la tengo, pero que lo sepas. Ahora te enseño la habilidad. Aquí está. Magia Tántrica. Reduce al uno la vitalidad de un enemigo. Una liadura sobrada. Pero no funciona contra los jefes. Obviamente. Si no el juego sería un paseo. Y para terminar. En la isla donde está Daguerreo. Tenemos al Gato Gorrón. Que nos va a dar Autolázaro. Probablemente la mejor habilidad que puede tener Kina. Que te hace Autolázaro. Lo que dice su nombre. Te permite revivir una vez te han dejado cao. Automáticamente es la polla. Y con esto, amigos, se acaba la serie. Tenemos las 24 magias azules de Kina. Espero que te haya gustado.